Siempre que analizo un gráfico y no lo tengo muy claro en el cortísimo plazo, acostumbro a verlo en periodo semanal y casi siempre me saca de dudas. Si hacemos esto con nuestro IBEX 35, independientemente de que estemos a mitad de la semana, lo que veo es una impecable tendencia alcista de corto, medio y largo plazo. Los mínimos y máximos siguen siendo crecientes, y así no se cae. Con la actual vela semanal serían 5 las velas semanales consecutivas dibujando mínimos crecientes, de lo que se deduce que en la medida en que no tengamos al menos una vela semanal que cierre por debajo del mínimo de la vela semanal previa, seguiremos sin tener la menor señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. Y mientras tanto solo cabe seguir mirando hacia esos 11.000 puntos.